Somos una comunidad vecina de más de 60 personas, entre las cuales niños y personas mayores. Y queremos denunciar que nos encontramos confinadas en nuestras casas sin abastecimiento de agua, después de que el Gobierno ha dicho que iba a garantizar el suministro básico a todos los ciudadanos. Hemos denunciado la situación a Policía, al Ayuntamiento, a Servicios Sociales y a Maseza. Nadie se ha hecho responsable y lo único que hemos conseguido es que nos abra una fuente en toda la ciudad a más de 700 metros de nuestras viviendas. Desplazarnos hasta ella y compartir toda la misma fuente pone en peligro nuestra salud y la de todas. Pero es la única forma que tenemos ahora mismo de conseguir agua. Pedimos que se nos suministre agua en nuestras viviendas y que la solidaridad no brille por su ausencia. Hay más personas y más casas en la ciudad que están sin agua y el agua es un derecho de todas.